hola amigos bueno siguiendo con con mi teoría de hacer las diferentes opciones que nos ofrece el punto bajo aquí recuerdo tenemos el punto bajo de ida y de vuelta haciendo y de vuelta y de vuelta recordáis verdad bueno igualmente si no ya os digo aquí arriba tendréis el enlace para poder ver y aprender si queréis hacer o de alguna manera consultar aquí tenemos el punto bajo todo en el mismo sentido vale os lo recuerdo este es típico de amigurimis en el que se van haciendo los aumentos y las disminuciones siempre en el mismo sentido queda muy bonito también después hicimos un tutorial en el que vimos nuestro punto bajo tomando la lanzada la lazada delantera recuerdo el símbolo y como nos queda curioso nos queda igual por delante que por detrás vale después en otro tutorial que también os dejo ahí la indicación por si queréis hacer aprendimos a hacer el punto bajo tomando la lazada trasera la lazada de atrás perdón que es el símbolo del más con nuestra cara triste y aprendimos como quedaba este punto vemos que queda un poco más muellecito mullidito más grueso y también es igual por delante que por detrás ok y en este tutorial mini tutorial mini cookie tutorial con un cookie truco vamos a aprender a hacer el retiro esto que si no nos volveremos locos vamos a aprender a hacer punto de relieve o vamos a ver cómo nos queda el punto bajo esta vez tomado por delante con nuestras sonrisas que dibujo fatal o sea es que yo escribir y en la siguiente vuelta el punto bajo pero con nuestra cara triste es decir tomando la lazada de atrás esta sería la representación gráfica que nosotros viéramos en un en cualquier proyecto que nosotros vayamos a hacer vale está sonriente en la siguiente está triste insisto punto bajo con tomando la lazada delantera punto bajo tomando la lazada trasera y repetimos delantera trasera ok bueno pues aquí vamos a ver cómo nos queda nuestro punto este sería la manera en la que queda y ahora vamos a hacerlo aquí si hay derecho y revés como podéis ver vuelven a ver dos maneras de poner nuestro punto vale esta es la parte de delante esta es la parte de atrás ok vamos a ver cómo haríamos aquí si os fijáis o si podéis ver hemos enganchado en la primera en la primera lazada en la de delante con lo para la hora nos toca atrás haremos una cadena en delante porque no se ve la de delante atrás vale si hubiéramos enganchado la de atrás tendríamos que tener una delantera por aquí tendríamos un hilo entonces estamos enganchando la atrás ahora vamos a enganchar perdón hemos enganchado en la delantera ahora vamos a enganchar en la de atrás y hemos hecho nuestro punto y de las dos que tenemos enganchamos enganchamos en la de atrás enganchamos en la de atrás de las dos que hay y vamos a ir viendo como se nos queda por delante ahí tenemos nuestra línea horizontal que se que se forma al dejar fuera de nuestro punto la lanzada la lazada delantera fácil verdad o estoy haciendo un lío con la lazada delantera no esto es fácil lo voy a volver a repetir vamos a hacer una vuelta entera enganchando nuestro punto bajo solo en la lazada delantera y una vuelta enganchando solo la lazada trasera bien ahí va ya tenemos la vuelta ahora hemos enganchado en la lazada trasera pues vamos a dar la vuelta y engancharemos en la lazada delantera solo en uno el truco está ahí en enganchamos en que enganchamos solo en uno se nos queda un punto otra vez diferente esto nos demuestra que el crochet tiene unas posibilidades ilimitadas imaginaros la combinación con solo este punto nos han salido de momento ya cinco puntos diferentes y digo de momento porque obviamente hay más pero vamos a hacer esta este mini tutorial con esta variación y ya iremos viendo más variaciones que termina esta vuelta para ver cómo nos queda y además claro vuelve volvemos a poder elegir en en esta en concreto en esta opción podemos elegir el punto por aquí con el punto por aquí el que más nos parezca este es el derecho si esta es la parte delantera de del trabajo pero la trasera es también muy bonita lo que pasa es que sí que está es más tiene más similitud con el normal con el punto normal entiendo yo en cambio por delante ya tenemos otra forma de ver nuestro punto bajo un punto diferente bonito y bueno la representación gráfica bueno pues lo que digo siempre en cada tutorial si ya estáis suscritos fantástico y si no pues suscribiros y nos vemos en el siguiente vale gracias 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 gracias